Mi trabajo me da la posibilidad de ir a ver, por ejemplo, Real Madrid-Bayern de Múnich. Si gana el Barça como si gana el Real Madrid, yo soy de donde están los futbolistas que tenemos en la empresa. Yo estoy convencido de que la gente que dice, yo es que trabajo mucho, pero no me salen las cosas. Cuando esté a punto de tirar la toalla, te salgan las cosas y ya te cambia la perspectiva. ¿Ha habido alguna condición que os haya pedido algún futbolista que se haya salido un poco de lo normal? Lo sé decir, pero no entramos en eso. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra manera de funcionar. ¿Y has estado con algún jugador así muy mediático? Negociando con Ronaldo Nazario, que es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. ¿Y has llegado a rechazar algún fichaje porque no te sentías cómodo? Antes de jugar a un futbolista o a una persona, yo creo que tienes que conocerla. ¿Cuál es el fichaje más grande que habéis manejado en cifras? 1, 15, 16... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al After Work de Diza. Y hoy, para mí, es un día muy especial porque tenemos con nosotros a un cliente y al final de cliente se ha terminado convirtiendo en amigo. Y es que tenemos aquí a Joaquín Vigueras, representante de futbolistas, para mí de los más top. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. La verdad que bastante bien. ¿Bien? Sí, contento por estar con vosotros. Y bueno, también para mí es un placer venir a vuestra casa que, como tú has dicho... Es tuya. Esta casa es tuya también. Y además, pues, la verdad que ya me has dicho antes que no estabas muy abierto a esto de los podcasts y tal. Y que tus primeras apariciones sea con nosotros, pues es un orgullo. Pues sí, la verdad que, bueno, como te comenté en su día cuando me dijiste, para mí era un placer que tú me lo digas. Y bueno, yo estoy feliz, estoy contento y abierto a intentar contestar lo que pueda. Muy bien, muy bien. Voy a intentar no hacerte preguntar muy... Voy a intentar no ponerte mucho contra la pared. Pero bueno, sí que me gustaría, que yo pues ya conozco de ti y demás, pero sí que me gustaría que la gente que nos está viendo pues sepa quién es Joaquín Vigueras, sobre todo cómo has llegado hasta donde estás a día de hoy. Bueno, pues en su día yo he estado en un club de fútbol de Murcia, que era el Lorca, en segunda división B. Qué bueno. Sí, y la verdad que, bueno, estaba ahí y no me... Esa posición no me terminaba porque yo toda la vida, pues al final siempre me he dedicado a la venta y he tenido varias empresas de otros sectores y tal. Y bueno, varios futbolistas en aquel entonces empezaron a decirme que si yo me hacía gente, se venían conmigo. Y así empezó la broma y bueno, eso ya hace 17 años, 18 y hasta el día de hoy. Que bueno, la empresa ya a partir de ahí, pues luego siempre después se unió Leo Bermejo conmigo, después Diego Rangel y ahora ya somos 24 personas trabajando en la empresa. Guau, qué barbaridad. O sea, que al fin y al cabo fue un poco vocacional, ¿no? De decir, oye, yo soy de ventas, yo tengo que vender, yo... Exacto. Yo el fútbol... Yo me había dedicado toda la vida, lo que realmente a mí me ha apasionado y me gustaba y... Está claro. Y bueno, y fue dentro del sector de los futbolistas, pues como también me había dedicado, había jugado al fútbol, no a nivel profesional, pero sí, bueno, me gustaba mucho y era una cosa que amaba y bueno, y fue mucho más fácil a la hora de dedicarme a eso. Cuando se convirtió en tu trabajo, en tu negocio, vaya, ¿seguías teniendo esa misma pasión por el fútbol o digamos que ya lo veías de otra manera? O sea, que el fútbol para ti sigue siendo esa pasión y te encanta o ahora ya lo ves como de otro... De diferente manera. De diferente manera, ¿verdad? Ya no es tan pasional porque, de hecho, hay veces que, bueno, pues en mi trabajo me da la posibilidad de ir a ver, por ejemplo, un Real Madrid-Bayern de Múnich y prefiero verlo en casa. Está claro. O sea, porque es verdad que cuando ya te lo digas más a tema profesional, pues hay muchas veces que ciertos partidos los prefieres ver en casa, con la familia, con los amigos, con la cerveza, o sea, le sabe diferente cuando ya te dedicas a esto, pero imagino que como en todos los trabajos. Total. O sea, mi padre era empanadero y mis amigos decían que se querían comer todos los croissants y todas las cosas. Y tú no quieres ni verlo. Eso es así, entonces siempre queremos lo que no tenemos. Nada, eso es como el dicho, lo de en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y es verdad, totalmente. Es igual, ¿no? Es igual, ¿no? Pero bien. Claro, y entiendo a lo mejor si vas a ver esos partidos, a lo mejor te lo puedes tomar un poco más como trabajo, ¿no? O sea, que estás allí con un mood de trabajo, ¿no? Sí, siempre intentas eso, pero es verdad que me gusta ir donde tengo algo relacionado con lo mío, o sea, van de ver a un jugador de la empresa o ver a un posible futbolista, algo así que sea relacionado con el trabajo y poder relacionar y llevarlo a tema profesional. Claro, porque eres de algún equipo o no, porque entiendo que a lo mejor puedes ser en conflicto, ¿no? No, de siempre he sido desde pequeño del Barça, pero después es verdad que también me gusta el Real Madrid, o sea, parece una tontería, pero bueno, sobre todo porque también llevo mucho tiempo en Madrid, aquí trabajando mucho y es una ciudad que me ha cogido muy bien y es verdad que, pero soy de todos los equipos, o sea, me da igual, o sea, si gana el Barça como si gana el Real Madrid, yo soy de donde están los futbolistas que tenemos en la empresa y con esos equipos voy a muerte. Vas a muerte. Sufre bastante, 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 pues como puede sufrir un aficionado. El tema con su equipo, pues nosotros en ese tema profesional la verdad que lo sufrimos bastante por los chavales porque si son cosas de bastante alegría se les nota, pero cuando da un tristeza la verdad que nosotros también lo solemos pasar mal. Claro, yo es que creo que hay un factor muy importante que se habla poco y es en los deportistas de élite y demás, pues como son los futbolistas que llevas, por supuesto que la parte física pues tiene un valor fundamental, pero creo que también el tema psicológico es algo que hay que trabajar y hay que ser también de élite mentalmente, o sea, porque cuando te llevas una desilusión o una alegría o tal, pues es importante estar ahí en ese punto. A nosotros que nos pasa un poco lo mismo, o sea, porque al fin y al cabo en el sector inmobiliario trabajas mucho y hay veces que todo ese trabajo que pones, pues no siempre se traduce en un éxito, no siempre se traduce en la venta de una casa y en encontrar un comprador. Hay veces que, oye, pues he hecho todo lo que ha estado en mi mano, he hecho muchísimas visitas, pero no doy con la clave, no doy, y mantenerte en esa línea y mantenerte estable y mantenerte motivado y trabajando todos los días con la misma intensidad, pues creo que es complicado, o sea, que al fin y al cabo también hay ese factor, por así decirlo, en un inmobiliario de élite, por llamarlo de alguna manera. Para mí es muy importante el tema emocional, yo personalmente cuando empecé no venía del fútbol profesional y me costó todo mucho más y eso lo intento trasladar a los futbolistas de élite porque el tema emocional para mí es clave, o sea, hay futbolistas o posibles futbolistas que han llegado a tener condiciones muy, 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 muy importantes para ser jugador profesional, pero el tema emocional para mí es clave, es clave el creértelo, el luchar todos los días por conseguir las cosas, el saber que lo que estás haciendo, si no es con sacrificio, esfuerzo, no lo vas a conseguir y no decaer nunca de intentar hacer las cosas, porque en todos los trabajos y en todos los negocios, total, yo estoy convencido que la gente que dice, yo es que trabajo mucho, pero no me salen las cosas y no puedes decaer porque va a llegar un momento que a mí me ha pasado que cuando esté a punto de tirar la toalla, te salgan las cosas y ya te cambia la perspectiva y esas cosas pasan, o sea, a veces te dicen, no, es que en el momento, en el sitio justo, en el momento oportuno, el factor suerte, yo creo que es trabajo y tener constancia en eso y sobre todo en el tema emocional de estar muy fuerte mentalmente, sobre todo en estos trabajos, porque es verdad que a lo mejor no es físico, pero es un trabajo mental de mucho desgaste, de mucho teléfono, de mucho día a día, de cosas que cuando llegas a la noche te cuesta hasta dormir de lo cansado que estás mentalmente. Sí, eso es verdad, porque yo creo que, bueno, pues los que tenemos trabajos así, de mucho estrés, de muchas cosas que son trabajos, yo creo, más de pensar que de hacer, porque, pues bueno, al fin y al cabo yo creo que hay trabajos de, oye, estás en una fábrica y estás, no sé, manejando una máquina que mueve cajas, tal, pues sí, a lo mejor ahí sí que puedes tener un cansancio más, porque a nivel mental, pues yo creo que es algo que estás haciendo automático, tal, y sí que te requiere, pues a lo mejor un cansancio más físico y creo que, pues en nuestros tipos de trabajo, pues que obviamente no estamos levantando cajas, pero sí tenemos una carga con un cansancio psicológico y creo que es más complicado, porque el físico, oye, te vas a dormir, tal, y al día siguiente, pues estás bien, más o menos, pero creo que el cansancio psicológico y emocional lo arrastras y, de hecho, pues al día siguiente estás prácticamente igual, porque los problemas lo sigues teniendo los mismos que tenías la noche anterior, o sea, que yo creo que eso es importante y a lo mejor en tu caso, porque claro, 17, has dicho, ¿no?, de años que ya ves con la empresa, en 17 años entiendo que habrá habido de todo, habrá habido épocas de luces, de sombras... La verdad que ahora estamos en nuestro mejor momento, pero sí que es verdad que hay mucho trabajo detrás, ahí estábamos en Bilbao, esta mañana a las 6 de la mañana, pues te levantas para coger un avión para venir a Madrid, mañana vamos para Coruña y Ferrol y todo eso, hasta la parte de Galicia, y luego te vuelves por la noche, entonces todos los días ahora de mucho estrés, mucho trabajo, muchas reuniones, ahora también es justo cuando empieza todo el mercado de fichajes y todo, termina la liga y empieza el trabajo de las nuevas incorporaciones, de los traspasos, de los fichajes y es cuando más se suele trabajar, pero la verdad que tenemos una constancia durante todo el año que solemos trabajar bien para estas fechas llegar en las mejores condiciones. Tener todo preparado para estar listos. Y eso te quería preguntar, en cuanto a los fichajes y demás, porque te tengo que reconocer que yo en el mundo del fútbol tampoco es que sea un entendido, pero bueno, pues lo que he ido escuchando y tal, oye, pues cada vez que hay un fichaje, sobre todo pues de algún jugador que está como muy de moda y tal, oye, pues no, hasta las tantas de la noche en las oficinas de tal club, se ha estado negociando, los otros que tal, no sé qué, o sea, eso ocurre, o sea, realmente es la realidad, o sea, hasta última hora y negociaciones, o sea, ¿cómo es la negociación de un fichaje? Bueno, siempre los clubes pues siempre quieren fichar a los mejores futbolistas y hay veces que están esperando acciones, luego se les van cayendo, o no les salen, o los traspasos son muy altos y todo eso va avanzando en el tiempo, entonces cuando se dicen que o que no ha entrado el famoso FAF, ahora ya es a través de correo electrónico y no se cierran los fichajes a último día, a última hora, eso sigue pasando. Estás esperando cosas que no te salen, entonces luego va por las segundas opciones, las terceras opciones y ves que también se te caen. Entonces, bueno, el mercado como es tan largo, yo pienso que lo tendrían que acortar un poco porque al final es muy largo y eso empieza, oficialmente empieza el 1 de julio hasta el 31 de agosto, pero que realmente si se acortase el mercado sería mucho mejor para todo y no habría... Claro, se dilatan más las operaciones, las negociaciones, empiezan, no te voy a decir si bajo o subo y me espero hasta más días. Porque la gente espera eso, entonces dice, bueno, como tengo tiempo voy a ver si me salen las opciones que quiero, entonces claro, se van pasando los días y cuando va llegando al final ves que lo que piensa un club lo piensan muchísimos clubes, entonces los últimos días de mercado es una locura de fichaje. La verdad que a mí no me gusta llegar a esos días, salvo que sea una necesidad que no tenga más que... Claro, o sea, no tenga otra solución y tengas que hacerlo, me gusta llegar un poco relajado a los últimos días porque la verdad que es una locura. Está claro. He visto que lleváis un montón de futbolistas, además de equipos reconocidos. ¿Cuál recuerdas que ha sido el fichaje que te ha puesto un poco más entre las cuerdas o el que tú has sentido que ha sido más complicado y que luego pues al sacarlo adelante has dicho ¡Wow! Pues este ha sido de los que voy a recordar, por así decirlo. Pues mira, fue hace, creo que fueron dos temporadas, porque estábamos con dos jugadores que era el último día a las diez y media de noche, estábamos en la oficina del Rayo Vallecano y tenía que salir un jugador del Real Valladolid para ir al Rayo y otro futbolista también de la empresa tenía que salir del Levante para ir al Real Valladolid, pero si no salía y el Rayo Vallecano estaba esperando otra opción y si no entrábamos nosotros, entonces teníamos las dos operaciones totalmente esperando a que se produciese una, porque si no, no se podía hacer la otra. O sea, condicionada una con la otra. Porque tenía que salir un delantero para meter otro de la empresa y en el otro equipo firmar a ese delantero, con lo cual eran las dos operaciones y la cerramos a las doce menos un minuto las dos. No, no te creo. O sea, contrarreloj total. Fue muy gracioso porque uno de los futbolistas le llamamos y estábamos Leo, Diego y yo en la oficina del Rayo, súper nervioso, y le llamamos a uno de ellos y decíamos, hermano, ¿qué tienes que firmar corriendo? Decía, pues si estoy jugando a la Play, firmadme vosotros. O sea, hay que decir, nosotros súper preocupados porque se cerraron. Y el otro jugando a la Play. Y el otro jugando a la Play diciendo que le firmársemos nosotros. O sea, cosas así. Estaría jugando al FIFA, seguramente. Estaría entrenando. Estaba en partida, decía, que estoy en partida. Pero si son las doce menos cinco, te voy a dar a tu fichaje. O sea, cosas así de esas anécdotas hemos tenido muchas. Pero eso fue el que más sufrimos porque eran las seis de la tarde, las siete de la tarde, no teníamos nada. Estábamos esperando que pasase el momento y estamos negociando con otros futbolistas y la verdad que... Hasta el último minuto, claro, de llegar hasta el último. Un último minuto sin saber, o sea, con la incertidumbre. De hecho, es verdad que me acuerdo que se cerró el fichaje y se hizo todo. Entró todo a las doce menos un minuto, se hizo todo. Y después a las doce y media que ya nos fuimos para casa, nos pegó un bajón de eso. Claro, después de estar con tanta tensión, ¿no? De repente... Y la verdad, pero bueno, son cosas que luego cuando llegan a la finalidad, perdón, de hecho, no hemos realizado. La verdad que te pone muy feliz. Encima ese año salió bien para los dos porque el delantero del Rayo fue más simulado del equipo y luego el del Real Valladolid, que estaba en segunda, subió a primera edición. Qué bueno. Salió todo... Encima fueron jugadores importantes y salió todo a la perfección. Claro, y para conseguir jugadores y añadirlos, por así decirlo, a vuestra empresa, ¿qué hacéis? Tocáis a su puerta, oye, ¿qué tal? ¿Soy tal? ¿Te interesa venirte con nosotros? ¿Cómo funciona eso? Utilizamos a futbolistas nuestros también, un poco preguntamos con quién están, si al final, pues igual que en el sector inmobiliario te enteras de muchas cosas. Claro. Cuando estás en el mundo del fútbol también te enteras de muchas cosas. Por supuesto. Todas nos enteramos si algún futbolista está bien con el agente, si no está bien. Utilizamos a compañeros, dile que me quiero reunir con él. Claro. O sea, normalmente solemos, allá a los niveles que estamos, solemos utilizar a compañeros que se llevan bien y tal. Si vemos que hay un poquito de una herida pequeña, intentamos... Entrar. Entrar. Aproveitar un momento para entrar. Pero bueno, siempre lo solemos hacer a través de los compañeros. Claro. Es verdad que al final el boca a boca y como en la mayoría de las cosas y de los negocios, pues lo que te hace es funcionar y cuando estás contento, pues a mí me preguntan de Diza, ¿qué voy a hablar? Pues bien, es una maravilla porque el trato que he tenido con ellos ha sido fenomenal. Entonces, si lo trasladas al sector de los futbolistas, pues igual. Si está contento, está feliz y encima le tratas bien, le atiendes y haces buenas operaciones con ellos, pues a la hora de decirse de los compañeros, siempre van a decir que subió el mejor. Entonces, eso nos ayuda mucho. ¿Ha habido alguna condición que os haya pedido algún futbolista que se haya salido un poco de lo normal? Como decir, oye, yo me voy a tal, pero no sé, os pido X. Lo sé decir, pero no entramos en eso, José. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra manera de funcionar y el jugador que quiere estar con nosotros tiene que ser por nuestro trabajo. No, porque si le llevamos a tal sitio, a tal sitio, porque al final no estás con esa empresa porque realmente quieres estar con esa empresa. Ya lo entiendo. Yo, para nosotros, creo que es muy importante que el futbolista se vea con nosotros por lo que representáis, por lo que somos la empresa en sí y por lo que podemos hacer con ese perfil de jugador y lo que nosotros, nuestra intención, cuál es, ¿no? Porque sí que nos gusta, verdad, que la empresa es grande, pero sí que nos gusta ser una familia y que todo el mundo se sienta involucrado en su trabajo, que todo el mundo sepa que luchamos tanto por el jugador que está en lo más bajo como el que está en lo más alto. O sea, todos tienen su espacio dentro de la empresa y intentamos que sean importantes dentro de cada uno de sus... Claro, eso es importantísimo porque yo creo que en el mundo del fútbol hay como muchos egos, ¿no? Como hay una competencia de todos quieren ser el mejor, todos quieren estar por encima del otro. Entonces, yo creo que manejar esos egos para vosotros tenéis que saber, ¿no? Cómo poner a cada uno y tal y sobre todo lo que dices, ¿no? Que nadie se crea más que nadie o se suba por encima de los otros, ¿no? Intentar que cada uno tenga su... Es un sector difícil, un sector que eso que tú le has dicho, que los futbolistas son especiales, pero bueno, es verdad que luego son como todos, son súper buena gente. Personas, personas normales y corrientes. Sabes llevarlo, lo que pasa es que de manera da una impresión que de dentro no es. Entonces tienes que estar atento para saber que no es real lo que muchas veces se ve desde fuera. Está claro. Yo he tenido el suerte de estar con jugadores de élite o cenando, comiendo o tomando algo y... ¿Con quién? ¿Con quién? Venga, mojate un poco, venga. Y es verdad que te quiero decir que o negociando con Ronaldo o Nazario, que para mí es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. Y o sea, te quiero decir que es una persona totalmente normal y lo que pasa que claro que cuando le ves desde fuera... De hecho, ha sido como la única persona que me he echado una foto con él porque... ¿Ah, sí? Me dijeron mis hijos que, por favor, papá, que... Es que bueno. Es que era la carta estrella del FIFA. Y digo, si vosotros no sabéis ni quién es Ronaldo. Claro, seguramente no lo habrán visto. El FIFA, lo que hace el FIFA y los juegos. Total. Y los cromos y todo eso, ¿no? Exacto, exacto. Y has estado con algún jugador así muy mediático, yo que sé, pues por ejemplo Messi o Cristiano Ronaldo, ¿has compartido algo con ellos o tal? O al fin y al cabo es tan grande el mundo del fútbol que es difícil coincidir con todos. Con Messi sí estuvimos un día. Fuimos a llevar, la verdad que nos sorprendió porque fuimos a la ciudad deportiva del Barça, que íbamos a hacer un fichaje en el Barça B. Y donde estábamos nos llevaron a ver el entrenamiento del primer equipo y nos sorprendió porque la verdad que nosotros estábamos en... Iba a empezar el entrenamiento el primer equipo y estábamos en un lado. Sí. Y vinieron todos a saludarnos y nos dieron la mano y o sea, y Messi fue de los primeros que se acercó y no tenía por qué y vino a saludarnos tal. Qué bueno. O sea, que la verdad que fue bastante bien. Yo creo que eso también un poco es la educación de las personas. Sí, yo creo que sí, independientemente de... Yo por eso porque no tenían por qué y fueron. Bueno, casi fueron casi todos, la verdad. O sea, a saludarnos, nos vieron y a... Bueno, pues un poco a darnos la bienvenida por estar ahí en el entrenamiento y tal. Y la verdad que nos llamó bastante la atención. Claro, es que yo creo que al fin y al cabo eso depende de la educación dentro de que también hay que entender la situación, ¿no? Que sobre todo, pues al fin y al cabo muchas veces cuando suben a primera división y tal, al fin y al cabo son chavales de 17, 18, 19 años. Y claro, tienes 19 años, de repente eres famoso, estás moviendo un dinero que en tu vida habías movido, o sea, de la noche a la mañana. O sea, creo que al fin y al cabo hay un proceso y claro, luego es normal que ahí dicen, oye, es que a fulanito se le ha ido la cabeza. Y yo también lo pienso y digo, oye, ¿cómo no se te ve la cabeza si de la noche a la mañana sales en todos lados, sales en todas las revistas, en todos los sitios? Eso es lo más difícil de saber llevar. Eso es lo que tienes que saber llevar para saber de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, pero es muy importante para mí, muy importante la humildad. O sea, creo que hay que mantenerla, no quiere decir que te ganes dinero y te gusten las cosas y te las compres. O sea, no nos vamos a negar que a la mayoría de la gente le gusta ponerse bien o le gusta tener un buen coche o tener una buena casa, que eso no significa que no sea humilde. Total, que si tienes dinero puede ser humilde igual, pero si sabes de dónde vienes y mantener la humildad y sobre todo lo que te hablaba de que pases por un sitio donde hay personas que están en un sitio donde es cerrado y tal. Entiendo que en un sitio público no, pero en un sitio cerrado y pasen y te saluden y tal. Yo creo que esa es la educación que hay que seguir teniendo y luego ya pues es normal que la gente que gana dinero y que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero yo creo que no tienes que perder la humildad. Sí, y además es que creo que la humildad muchas veces se asocia a, no, es que soy muy humilde porque no llevo, no sé, no llevo reloj, no me gasto dinero en ropa y voy en transporte público. Para mí esa no es la humildad. Yo creo que no, yo creo que es la clave, yo creo que es no tratar a nadie por debajo. O sea, que no te sientas superior a nadie y no mires a nadie por encima del hombro. Cada uno ya está, con su dinero haga lo que quiera. Claro, por eso, por eso creo. Yo no prometo el que gana mucho dinero y lo quiere donar o el que gana mucho dinero y lo quiere repartir y cada uno tiene que hacer lo que quiera. Yo no considero que la humildad se mida en base a eso, pero bueno, eso ya cada uno que... La percepción que cada uno tenga de... ¿Y has llegado a rechazar algún fichaje porque no te sentías cómodo o no te gustaba o no representaba los valores ese futbolista o no? No, no has tenido nunca esa situación. Pero sí me pasó con un jugador de, voy a decir el nombre, que es Bebé, el Rayo Vallecano. Vale. Me llamaron para reunirme con él, pues bueno, me llamó un poco la atención, digo, este no sé, no va a ser de nuestro perfil y tal. Con todos los tatuajes, con las cadenas y tal, ¿no? Y la verdad que cuando me senté con él a tomar un café en dos segundos me ganó. O sea, totalmente lo contrario a lo que a lo mejor puede aparentar. Por eso digo que... Que las aparencias engañan. Antes de juzgar a un futbolista o a una persona yo creo que tienes que conocerla y después ya, sobre todo tú, puedes tomar la decisión que considero oportuno, pero yo creo que después de conocerla. Y la verdad que en ese momento me ganó total. O sea, que ibas ahí cerrado y luego fue flechazo. No me iba a encontrar. Ya. La verdad que, bueno, tenemos una excelente relación de mucho tiempo y de, la verdad, de más allá de una amistad y, bueno, y es verdad que siempre contamos esa anécdota cuando nos vemos porque yo se lo recuerdo. Digo, le digo, pa, y si es que te vi con todas esas cadenas y todos esos tambores y, sabes, y la verdad que bastante... Bueno, por eso te digo que a lo mejor en ese momento dices, ah, no me reúno por lo que sea y hubieses perdido un futbolista de bastante nivel y dénite. Pero sí que yo creo que, bueno, que por sentarte con una persona a tomar un café o tener una conversación y saber cómo piensa y qué es lo que quiere y después ya toma la decisión, yo creo que no se pierde nada. Total, totalmente de acuerdo. De hecho, con lo de las impresiones, a mí una vez me pasó, recuerdo, con una operación de una persona que venía a ver una casa de dos millones y medio de euros y recuerdo que venía el cliente y estaba ahí como en la puerta y tal y le digo, yo creo que ese es el cliente, no lo sé, estaba ya ahí dudando y le veo con un móvil con tapa, que ni siquiera era un smartphone, esto te estoy hablando hace cinco o seis años, o sea, que ya había smartphone y tal, o sea, que vamos. Y recuerdo con un móvil con tapa, con un pantalón así un poco tal y le decía, uy, no creo. Bueno, pues resulta que sí, que era el cliente y le dije, bueno, pues ya está, vamos a ver qué pasa. Y nada, el cliente vio la casa, le gustó mucho, oye, quiero volver con mi mujer y tal. Y bueno, vale. Volvimos otra vez con la mujer y el señor compró la casa sin financiación, sin hipoteca y sin nada. Y es un señor que si tú le ves, pues a lo mejor la primera impresión, pues te puedes llevar a decir, oye, pues este señor tiene dos millones y medio. Pues mira, sí, sí los tenía y compró la casa. También es cierto que yo ahí estaba todavía en mis primeros años y todavía estaba aprendiendo y pues mira, ahí me llevé una lección y es que, pues, no puedes jugar un libro por la portada porque no sabes lo que hay detrás. Yo opino lo mismo y es verdad que eso también te lo da los años y la experiencia. Total. O sea, te lo da porque te vas, bueno, pero que sobre todo eso, que siempre tengas la conclusión después de reunirte con esa persona. Totalmente. Y decidas si o él también, igual. Está claro. Yo me he reunido con muchos futbolistas y han optado por no irse con nosotros, pero bueno, no pasa nada. O sea, que yo sé que a todo el mundo no lo puedo representar. Está claro. Me gusta un poco seleccionar el perfil de jugadores y sobre todo de personas que se identifiquen bien con esta empresa y con lo que nosotros queremos. Y ya por cerrar el tema del fútbol, ¿cuál es el fichaje? Esto ya, si quieres, contestas o no. ¿Cuál es el fichaje más grande que haber manejado en cifras? O un baremo, dime una franja. No, en cifras no. El que más traspaso hemos hecho, porque también lleva mucho tiempo con nosotros, es Sergio León. Que jugó en el Betis, en el Levante, hasta en el Eibar y estuvo en el Real Valladolid. Pero porque lleva mucho tiempo y hemos hecho mucho. Pero bueno, es que tenemos varios fichajes y varios jugadores. Bueno, el que haya sido así más... El que más ha dado la empresa ha sido Sergio León. Ok. Y ese ha sido importante, un fichaje, una ficha importante. Hemos hecho buenos traspasos con él. El Chao Sosuna, dos Osuna, Real Betis, de Real Betis al Levante, de Levante. O sea, hemos hecho bastantes cosas. Y ahí, más o menos, un fichaje de ese tipo, ¿cuánto puede estar? Bueno, en traspasos en total, a lo mejor se han generado en traspasos, no sé, unos 15, 16 euros. Guau, o sea, es mucho dinero lo que se mueve en el mundo del fútbol. Eso sí, o sea, en traspasos, cuando estamos hablando de traspasos, va a llegar a los niveles de equipos top, pero sí que hay traspasos. Claro, por eso digo, pero que ya 15, 16 millones de euros y tal, o sea, que no solamente... En primera división, si hay traspasos, o sea, te quiero decir que... Independientemente de que no hace falta que sea el Madrid, o sea, el Barça, ni mucho menos. O sea, que... Hay equipos como el... O sea, según el futbolista, hay equipos que también son top 5, como el Betis, el Sevilla o la Real Sociedad, que sí... Son importantes, sí. 20, 30, 40, 50 millones de euros por algún momento. Guau, qué bueno. Oye, pues, además es que me hace ilusión que estés aquí hoy, porque, aparte de la amistad que hemos terminado desarrollando, pero nos conocimos por el tema inmobiliario, ¿sí? Nos conocimos porque compraste una casa con nosotros y luego vendiste, o sea, que has conocido a Diza en las dos vertientes, tanto en la posición, en los dos lados de la mesa, en el lado de comprador y en el lado de vendedor. Y te quería preguntar un poco por eso, ¿qué consideras tú a la hora de comprar una casa? ¿Cuáles son los puntos o el punto más importante para ti, lo que tú más valoras? Pues mira, yo no os voy a decir la verdad, no os sigo porque entonces me volvería loco yo. Todas las casas, ¿no? Pero es verdad que mi mujer sí os sigue mucho y un día estaba en Polonia, me acuerdo perfectamente, y entonces me dijo, pues aquí hay una inmobiliaria que yo le sigo y tal, porque a ella le gusta mucho. La verdad que en el tema ese lo hacéis espectacular. Muchas gracias. Tenéis un marketing y un equipo detrás. Bueno, aquí está todo el equipo de marketing que tenemos detrás, que son unos cracks. Se nota cuando estás dentro, lo que hablamos del funcionamiento de la empresa y cómo lo hacéis espectacular. O sea, los vídeos, todo, como, o sea, yo cuando, por ejemplo, vi, cuando yo di mi casa para venderla después de comprarla, y yo vi el vídeo y casi llamo para comprarla. Para recomprar tu casa. Claro, digo, si está más guapa, digo, ¿por qué voy a vender yo esa casa? Si está chulísima, voy a llamar para que no la venda. O sea, tenía un día en plan de, o sea, que no te digo que no sea la casa en sí, que la casa es así, pero lo que es como lo hacéis, como lo generáis, es muy bien. Y estaba en Polonia y me metí y fue un flechazo a primera vista. Vi la casa, la que vi, dice, está en mi casa. Claro, es que yo estaba en Polonia y entonces le dije a Dori, digo, por favor, llama a José y dile que el martes llego a Madrid por la mañana, que el miércoles me voy y la quiero ver. Y así fue. No, fue además una, fue súper rápido, o sea, porque efectivamente me llamó Dori, que por cierto, la mando un besito enorme a tu mujer, y me llamó Dori y me dijo, oye, que quiero ver esta casa, tal, lo organicé, no, va a ir mi marido y tal, y me acuerdo que vimos la casa y fue como súper fácil, o sea, ibas súper directo. Sí, porque ya lo tenía claro. ¿Qué dijiste? Oye, me gusta, ¿qué hacemos? Exacto, sí, una cosa es que tengo un concepto del gusto un poco marcado y definido, y cuando vi esa casa era lo que yo si la hubiese tenido que hacer de cero, lo que hubiese hecho. Entonces, claro, era decir, mira, si es que ya la tengo hecha, no tengo ni que hacer, ni que poner. Ni una alcayata. Nada, entonces era perfecta, y encima un pelín más grande de la mía, la ubicación, todo, conocía muy bien el barrio, y fue todo muy fácil porque la verdad que, y luego ya cuando lo vi en mi sitio me encantó. Y ahora que llevas unos meses allí viviendo. Muy bien, muy bien. Encantado. Sí, sí, sí. Muy bien. Estoy muy contento, muy feliz, y la verdad que súper contento. Ah, y dices una compra estupenda, además yo creo que conseguimos ahí una buena negociación, conseguimos una buena casa, o sea que estupendo. Y luego, claro, nos diste tu casa para venderla, y además eso sí que te digo que la sufrí bastante, la venta de tu casa. Yo no te molesté mucho tampoco. No, 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 yo la sufrí, pero date cuenta por qué. Porque yo me sentía con una obligación, porque claro, esto es como todo. Por supuesto que yo quiero ayudar a todos los clientes y ser lo más resolutivo posible con todos. Pero es cierto que con algunos clientes pues desarrollas lo que hablábamos antes, ¿no? Como esa amistad, ese feeling, y entonces aparte de tu obligación profesional, pues te sientes como ya con la obligación moral de decir, oye, es que le tengo que vender la casa a Joaquín, tengo que ser yo la persona que le ayude y que le resuelva el tema, ¿no? Bueno, yo en ese momento, José, por eso te dije que entendía que a lo mejor no era el perfil de vivienda vuestro para... Bueno, no creo, tenías una casa estupenda. Sí, pero yo os lo dije, oye, que si vosotros me la queríais vender es que yo encantado, que después de... Ah, para nosotros es un absoluto orgullo. La verdad que, bueno, yo en ese aspecto tenía confianza absoluta 100%, o sea, cuando di la casa no tenía ningún problema, no tenía ninguna prisa y sabía que algún día me iba a llamar para decirme que... Sí, y qué chula esa llamada, ¿eh? Sí, 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 la verdad que... Es que además, eso que voy a contarlo más o menos por encima, teníamos una negociación... Pensamos que era una cosa y luego fue... Claro, claro, claro. Y yo vine pensando que digo, ¿y dónde está? Bueno, no sé si eran chinos, japoneses, hablando tal, porque digo, ¿y dónde estás? Y son de aquí, de España. Ah, es que... Pero fíjate lo que es este mercado, o sea, llevábamos algún mes, llevábamos ¿cuánto? Tres o tres meses o cuatro meses con la casa en venta y nos costaba muchísimo dar con el cliente. Estábamos haciendo visitas, pero nadie daba el paso. Y fíjate lo que son las cosas, que en dos días, de repente aparecen unos clientes que eran, no recuerdo ahora, creo que eran de Taiwán o así. Sí, me dijiste algo así, sí. Y al día siguiente aparecen otros clientes más y que de repente los dos querían la casa. Y digo, pero bueno, hemos estado X meses sin encontrar un comprador y ahora de repente hemos dado... Se nos han juntado. Que bueno, que bendito problema, ¿no? Sí, no, no, está claro. Pero la verdad que fue una operación súper bonita. Por eso yo me pensaba que eran unos y luego fueron otros. O sea, yo como tenía totalmente confianza en vosotros fue... Eso además también a mí me ayudaste mucho y me facilitaste mucho las cosas. Cuando me dijiste, oye, negocia tú, haz tú lo que puedas y cualquier cosa. Entonces eso a mí me dio cierta libertad para poder manejar la situación de la mejor manera posible y llevar la operación a buen puerto. Y mira, al final tú encantado por la venta, los compradores encantados por la compra. Así que todo el mundo feliz. Y esas son de las operaciones que más ilusión me hacen, la verdad, porque es lo que digo. Lejos de la recompensa económica, que por supuesto está y para eso trabajamos y para eso son las empresas, que una empresa es para ganar dinero. Pero si además de eso y de esa recompensa económica consigues también sentirte bien porque has ayudado a gente cercana y amigos, pues como es tu caso y tal, pues ya, oye, a eso no podemos pedirle mucho más. Entonces, bueno, ¿y sigues teniendo un ojo en el sector inmobiliario o de momento has dicho...? Me gusta, sigo viendo. De hecho, le he dado a dos o tres casas así de me gusta y me las he guardado un poco. ¿Ah, sí? Sí, pero... Bueno, eso comentamos ahora cuando os apaguen los micros y hablamos de eso, a ver qué pasa. Me gusta, me gusta seguir, me gusta un poco mirar, un poco también saber por la zona. Es un sector que siempre me ha llamado la atención, la verdad. Claro. Y aparte de eso, ¿tienes también varias casas? ¿Tienes una casa en Murcia? Sí, tengo, tengo bastante, o sea, en Murcia tengo y tengo, en la playa también tenemos casas y tenemos varias viviendas, sí. ¿Y dónde dirías que es o prefieres decir, oye, pues tengo una y en cada, o sea, no tienes una favorita o sí que hay una que dices, si tuviera que elegir entre una, esta es con la que me quedo. Yo es que con el tema de las viviendas no me... No tienes un apego especial. No, si mañana me tengo que ir a vivir a otra vivienda no tengo problemas, no le cojo cariño especial a las cosas materiales. Está claro. No tengo problemas de mañana coger las maletas y mudarme e irme a otra casa, en eso. Es verdad que en eso no soy muy... Bueno, en eso sí que, y esto si me lo permites, sí que hay una cosa que sí que tienes que llevar a todas las casas y sabes cuál voy a decir. Y es tu colchón. El colchón y... El mismo colchón en todas las casas, la misma marca y el mismo tipo y tal. Eso sí, porque al final parece que está en la misma casa. No, eso es... Estaba a los clientes, no sé, yo le dije, digo, si el colchón lo tengo nuevo, si no lo vais a utilizar me lo llevo. Sí, ¿no? Exacto, porque al final parece como que está en la misma cama durmiendo y el descanso es importante. O sea, ahí cuando sale a hoteles o ve la almohada o ve el colchón, un poco intenta... Te cuesta descansar. Está claro. Sí, sí, no, pasa. Pasa porque si estás acostumbrado a un tipo de almohada, un tipo de colchón y tal. Yo intento en la casa donde suelo ir tener el mismo colchón y la misma almohada. Lo intento. Lo intento. A veces lo consigo y otras veces no, pero bueno. O sea, que la casa te da igual mientras que tenga tu colchón específico y tus almohadas. Todo lo demás te da igual y eso sí que lo puedes variar un poco. Exacto, exacto. Oye, pues nada, un absoluto placer tenerte aquí. De verdad que me ha hecho mucha ilusión que de tus primeras apariciones ha con nosotros. Ha sido muy fácil también. Y nada, pues espero que sigamos muchos años más estando en contacto, ya sea por temas inmobiliarios o no. Y estoy seguro que a la gente le va a resultar muy interesante conocer un poco más de Joaquín Vigueras y conocer un poco más del mundo del fútbol, que yo no tenía ni idea. Y esto me ha servido para aprender un poquito más. Así que nada, un absoluto placer. Gracias, Joaquín. Gracias. Chao.